Incidente en Raiz en Argentina. Se produjo en la planta denominada refinería Doxud, año 2003. Está ubicada en calles Argento Ponce, número 2318, en el partido de Avellaneda, localidad de Doxud. Según Raiz en Argentina, el evento ocurrió el día 6 del mes 9 del año 2024. Se inició a la hora 12 y 30. Finalizó a la hora 12 y 31. En la identificación del evento, Raiz en Argentina no fue muy explícita. En su informe, identificó el evento en la categoría Otro, pero dejó vacío el casillero Cual. En cuanto a la identificación de impactos ambientales generados, Raiz en Argentina tampoco informó demasiado. Ubicó los impactos ambientales en la categoría Otro, sin especificar cuál otro. Raiz en Argentina comunicó que el agua fue el único recurso afectado. Estimado público, recordemos este dato, mientras avanzamos en el análisis de lo que informó la empresa. Prestemos atención a la descripción del evento, según Raiz en Argentina. Se informa que el día 6 de septiembre aproximadamente a las 12 y 30 horas, durante operación de renovación del aceite del sistema hidráulico de accionamiento de brazos de carga, en el muelle B de la Dársena de Inflamables, Puerto Doxud, se produjo el desacople de una manguera de porte menor. Debido a esto, se generó un mínimo spray de aceite que salpicó una fracción menor del botazo y del casco del barco que se encontraba operando, en un volumen estimado de menos de 10 litros. Como se recordará, Raiz en Argentina había dicho que el único recurso afectado fue el recurso agua. Pero en su descripción del evento Raiz en Argentina no hace referencia en ningún momento al recurso agua. Y se refiere solamente a salpicaduras en el botazo y el casco del barco. Por otra parte, Raiz en Argentina dice, haciendo un cálculo aproximado, que el volumen de aceite derramado es menor a 10 litros, salpicando el botazo y el casco del barco. La pregunta para Raiz en Argentina es la siguiente. ¿Cuál es el volumen de aceite que afectó al recurso agua? Raiz en Argentina en su descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, vuelve a pasar por alto la afectación del agua. Y dice, lo siguiente. Como medida de mitigación inmediata se procedió a dar aviso a Prefectura Naval Argentina, Zipa Doxud, quien indicó limpieza de la zona con trapos y estopas, los cuales serán retirados como residuos especiales. Raiz en Argentina, al describir las medidas, se refiere a mitigación inmediata. Obviamente, esta mitigación inmediata no es por afectación del recurso agua, porque trapos y estopas no son aptos para mitigar el vuelco de aceite en este recurso. Raiz en Argentina afirma que dio aviso a Prefectura Naval Argentina, y menciona Zipa Doxud. Quiere decir que, solicitó uno de los servicios de la Prefectura, el servicio que se denomina Zipa. La sigla Zipa significa Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental. De más está decir que, el Zipa no se limita exclusivamente a atender salpicaduras en botazos o cascos de barcos. La pregunta a Raiz en Argentina sigue siendo la misma. ¿Con qué volumen de aceite afectó el recurso agua? Mientras aguardamos que Raiz en Argentina responda, si usted valora la información que le brinda TerraTox News, por favor, comparta este video. No olvide darle pulgar arriba. De ese modo, se conocerán problemas ambientales que los grandes medios ocultan. Esto fue TerraTox News, noticias de desamparo ambiental.